El presunto responsable del abuso sexual contra una menor de tres años en un kinder de Aguascalientes ya fue detenido por las autoridades, informó la gobernadora Teresa Jiménez. Después de que se realizara una manifestación para exigir justicia por el presunto delito de abuso sexual contra la niña de tres años, la gobernadora de Aguascalientes dijo que el responsable ya estaba preso. Originalmente, se tenía como presuntos responsables a un intendente de la escuela y un fotógrafo. Pero las investigaciones que llevó a cabo la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes determinaron la presunta responsabilidad del maestro de educación física. Según lo dicho por la madre de familia en manifestación a las fueras del kinder, estos eventos habían sido denunciados a la directora del plantel, a lo cual no dio aviso a las autoridades del Instituto de Educación de Aguascalientes, por lo que también, y de manera preventiva, fue separada de su cargo para desfilar responsabilidades por omisión. Informó para Multimedios Televisión, Anaí Frontana.